¿Qué hay que darle una fuerza a todo nuestro comportamiento ético? La ética, como lo hemos analizado y se ha discutido en diferentes espacios, no es una asignatura de último semestre, es una conducta, es un deber ser. Es un reto que en este momento tenemos los profesionales en todas las instancias, no solamente ingeniería a nivel profesional, tenemos un reto bastante grande. De poder eliminar la corrupción es un tema que nos ha generado inconvenientes, pero no nos puede ganar y creemos que en la formación de los estudiantes, en la valoración, en esos valores desde la familia, tenemos que rescatar esos puntos positivos y ponerlos realmente al servicio de la ciudadanía. Todos los que somos empleados o funcionarios públicos tenemos una obligación con el país, tenemos una obligación, nos debemos a la gente y como tal nuestro comportamiento tiene que generarse desde un punto de vista ético y generar unos principios éticos será empezar un camino para poder decirle a la gente y decirle a todos nuestros profesionales trabajemos en función de la gente, hagamos las cosas bien.